Un fuerte abrazo a todo el pueblo peruano a través de los diferentes medios de comunicación aquí. Unas fiestas patrias. Esperemos que... Esperemos que... Esperemos que podamos seguir avanzando en las metas que nos hemos trazado como familia, como comunidad y como país. Nuestra vocación de seguir construyendo nuestra patria unitaria, nuestra patria con progreso para todos, y dentro de eso el Estado, su gobierno, como lo ha dicho ahora en el mensaje a la Nación, vamos a continuar avanzando en la gran transformación, cumpliendo nuestros compromisos que hemos ofrecido al pueblo peruano y asumiendo los nuevos retos que nos hemos comprometido hoy día ante la Nación. Presidente, el tema de salud ha sido uno de los temas que nos han dado. ¿Cuál es el mensaje de reflexión para todos los peruanos? Primero acá. Sí, Presidente, le comentaba que usted había dado algunos anuncios en tema de salud, por ejemplo, y qué otros temas más le han parecido a usted los más importantes. Bueno, es muy difícil que yo tenga que decirlo, tendría que decirlo, que lo he escuchado. Pero en todo caso, lo que yo puedo señalar es que estamos abordando temas importantes como la lucha contra el cáncer, el tema de la atención primaria de salud, el tema de los incentivos económicos y profesionales para que los médicos lleguen al interior del país. Presidente, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Panamericana Televisión. ¿Cuál sería la autocrítica que usted se haría en este primer año de gobierno? El tema de Conga, Presidente. Hemos cometido muchos errores. Estamos aprendiendo dentro del gobierno. Quisiéramos darle más prisa a las reformas que queremos hacer, pero entendemos que todo tiene su proceso. Es más, lo que hemos visto es que como que el Estado, como lo dije ahora sobre el Ministerio de Economía, el Estado no está diseñado para hacer grandes cambios. Por lo tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado, paulativamente, progresivamente, porque lo último que queremos es crear incertidumbre. Queremos que el pueblo peruano sepa hacia dónde va el país. El Perú va, como lo he dicho, a mantener una seriedad, una responsabilidad en el manejo de la economía. Vamos a ampliar, diversificar la producción nacional, dándole más énfasis a los productos no tradicionales, a las exportaciones no tradicionales y a la búsqueda de nichos para industrializar el país. Presidente, estamos en directo para Fremonti, la TVA, para todos los peruanos, Presidente. Queremos que el presidente que nos mencione, además de los programas sociales. Yo creo que es importante, ¿no?, ahora, darle no solamente el impulso a lo que es la inclusión social, que ya hemos sentado las bases. Tenemos que expandir estas áreas vitales para el país. Y tenemos que trabajar también en el tema de lo que es la seguridad ciudadana. Por eso vamos a solicitar al Congreso de la República que nos otorgue delegación de facultades para poder legislar en materia de seguridad ciudadana la lucha contra las bandas criminales y lo que es defensa nacional. ¿Qué meta se viene en este segundo año de gobierno? ¿Se ha hablado de los temas de convulsión al interior del país? ¿Cuál sería el mensaje? Lo del PRONA es importante porque estamos viendo que no funcionaba el PRONA. Probablemente en sus orígenes, sus ideas han sido interesantes, ha funcionado en otro momento, no podría decirlo yo. Pero hoy día, con todos los problemas que hemos visto con el PRONA, creo que tenemos que fortalecerlo, modernizarlo, y por eso hemos tenido que reestructurar esto, cerrar este programa y abrir un nuevo programa que permita una mejor eficiencia del Estado en la inversión de nuestros hijos. Presidente, ahora, por favor, Presidente, han sido declaraciones... Han sido las declaraciones del Presidente de la República luego de emitir su mensaje a la Nación. Diferentes temas se ha abordado. Ha hablado del tema sector salud, De igual forma, el tema de la seguridad ciudadana daba cuenta en su mensaje a la Nación que se destinarán más de 600 millones de soles para repotenciar las comisarías de nuestro país. De igual forma, se informaba que se va a invertir 4 mil millones de soles para un número amplio de establecimientos de salud estratégicos. De igual forma, los programas de salud del gobierno Te veo bien, vuelve a sonreír y te escucho mejor. En breve se espera ya que el Presidente ingrese a Palacio de Gobierno. Recibe entonces el saludo de los diferentes agrupamientos que se encuentran en los exteriores de Palacio de Gobierno. La Caballería Oficial, la Guardia de Honor de Palacio de Gobierno a partir del día de hoy. Leer brinda el saludo al Jefe de Estado. Referimos a la Guardia Oficial, Mariscal Domingo Nieto. El Jefe de Estado en su mensaje a la Nación también ha dado a conocer la lucha firme contra el narcotráfico. Asimismo, en el tema de salud ha indicado que se ha ordenado tres prioridades. El primero, mejora en el acceso al sistema de salud, a la atención de salud, la promoción de la cultura de salud y tercero, mejorar la calidad de vida. En estos momentos, luego de registrarse, un poco de desorden en el patio de honor por parte de los diferentes medios periodísticos, ya todo va quedando como debe ser, en orden, procede a ingresar la caballería para brindar el respectivo saludo al Jefe de Estado, quien hace solo unos minutos culminó con su mensaje a la Nación. Podemos apreciar en los exteriores de Palacio de Gobierno un gran número de pobladores, un gran número de vecinos, un gran número de personas. Saluda al Jefe de Estado y también a los miembros del gabinete ministerial, quienes se encuentran también listos ya para ingresar a Palacio de Gobierno. Se realice un almuerzo con las diferentes autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es un almuerzo tradicional que suele realizarse después del mensaje a la Nación. Estaba programado inicialmente para la una de la tarde, pero debido a que se extendió toda la actividad protocolar tanto en el Congreso de la República como en la etapa previa, esto se realizará en unos minutos. Es una transmisión en vivo que realiza TV Perú a nivel nacional desde Palacio de Gobierno. Sin incidencias al interior del patio de honor jefe de Estado ha indicado que nuestro país creció más del 6% en los últimos 12 meses y es una de las economías más dinámicas del mundo. Respecto al servicio civil, indicó que estará basado en la meritocracia. Esto se acompañará con la Escuela de Administración Pública. Podemos apreciar ya el ingreso que hacen los miembros del gabinete ministerial presidido por el presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor. Los miembros del Ejecutivo entonces ya se alistan para ingresar a Palacio de Gobierno. El jefe de Estado se encuentra aún en la puerta principal de Palacio de Gobierno acompañado de la primera dama de la Nación Nadine Heredia. Recibe el presidente de la República el saludo por parte de los diferentes ministros diferentes miembros del Ejecutivo. Como lo indicamos en breves minutos se dará inicio a este almuerzo oficial almuerzo en el que participa el jefe de Estado su familia y las diferentes autoridades de los tres poderes del Estado. Posteriormente a las 5 y 30 de esta tarde se espera también la llegada de las diferentes delegaciones del cuerpo diplomático presente en nuestra capital para brindar el respectivo saludo al jefe de Estado en lo que es conocido como el tradicional besamano. de esta manera los miembros de la Guardia de Honor de Palacio de Gobierno la caballería Mariscal Domingo Nieto realizan el respectivo saludo rinden honores a los miembros del Ejecutivo encabezados por el presidente de la República del Perú Boyanta Humala Tazo quien en parte de su mensaje a la Nación mostró el firme compromiso de luchar contra la minería ilegal indicando que no se puede permitir que el mercurio y el cianuro ingresen ilegalmente a nuestra geografía de igual forma el presidente de la República ha mostrado su compromiso de continuar con los consejos de ministros descentralizados para atender in situ las necesidades de las regiones de nuestro país indicando que ya se realizaron dos consejos de ministros descentralizados el primero en Iquitos en la región Loreto y el segundo en el distrito de Omate en la región Moquegua entonces el presidente ha indicado que van a continuar desarrollándose estos consejos de ministros vamos a dar paz a estudios centrales adelante Alex muchas gracias Alex vivo informándonos desde Palacio de Gobierno donde está el presidente en las escalinatas junto a la región